Definitivamente si es de Ecuador es mejor, por eso emprendedores de todo el país recuerden contactarse con nosotros para presentar sus productos en nuestro programa. Nos pueden escribir al 0982-915154 y les diremos todos los pasos. Y atención porque esta semana les hemos presentado algunas de las marcas que han realizado develaciones en el auto show y hoy no podía ser la excepción. Bike, que ya tiene más de 20 años de experiencia en el sector automotriz, lanzó sus nuevos modelos y propuestas. Con el objetivo de dar a conocer sus modelos 2024, Bike también participa en el auto show con un stand de gran tamaño. Javier Borja, gerente general de la marca en Ecuador, nos detalla las novedades que presentan en esta edición. Estamos develando nuestro nuevo sedán, es un carro espectacular, mide 4.6 metros, última tecnología, confort, seguridad para la familia ecuatoriana. Entonces estamos emocionadísimos, nuestro BJ40, que es un Jeep, un 4x4, un SUV, espectacular también, que permite tener aventura, es descapotable, ya le van a ver justamente a mayor detalle, es simplemente hermoso. Y nuestro X55 también, que es un carro que se parquea solo, tiene todos los extras, viene con toda la tecnología, confort, calidad, seguridad. Entonces tenemos diferentes gamas para diferentes bolsillos, diferentes gustos. Estos modelos presentan características muy innovadoras. Tenemos autos desde que se parquean solos, que vienen con toda la tecnología, todos los radares para la seguridad, para el confort de la familia también, con amplios maleteros, con los mejores motores, mejor desempeño. Nuestro X55 es un auto que se desempeña y acelera de 0 a 100 en 7 segundos. Tiene un motor espectacular, con buen torque, buenas prestaciones y bajo consumo de combustible, que eso es lo que nos interesa a todos también. Además de eso, Bike es una marca socialmente responsable. Tenemos un programa de exoneración de nuestros carros para personas con discapacidades también, que es súper atractivo. De hecho yo creo que estamos entre los líderes en ese segmento también, entonces yo les invitaría a que nos visiten, que tenemos planes absolutamente para todos. Durante el auto show tendrán promociones, importantes descuentos y planes de financiamiento para todo tipo de clientes.